Arte huye en perspectiva. Cada semana, un autor y su obra. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de La Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Florentina Fischer es la artista que nos acompaña esta semana. El miércoles estuvo de gran charla con Daniela Bluth en La Conversación. Y allí pasaron por diversos temas. No solamente lo que tiene que ver con los materiales y el acrílico y el óleo. Sino también lo que le genera pintar el contacto que le hace y la conexión que hace con sus familiares. Con sus padres, con todo lo que le inculcaron sobre el arte y sobre la creatividad. Y sobre formarse y seguir leyendo. A través de los libros también encuentra mucha inspiración. Y también habló de que ahora se conecta con sus hijos. Florentina es madre de tres hijos y le encanta pintar con ellos. ¿Cómo es conectar con las emociones a través de la pintura? Bueno, ese también fue uno de los temas de la charla con Daniela Bluth. Las primeras veces que pintaba, como cerraba los ojos y decía, esto, esto era lo que estaba necesitando. Es una conexión con uno mismo. O sea, es como un camino que sin duda es peligroso. Porque uno dice, bueno, conecto con mis emociones, me voy a poner muy triste, lloro. Pero es una manera tan linda de canalizar y conectar con los que no están hoy en día, pero están adentro tuyo. O sea, yo soy una persona que creo mucho en Dios y eso me ha ayudado mucho también, creo. Pero es como la manera tangible de sentir una conexión con los de arriba, los que no están, los que nos acompañan. Y bueno, le agradezco a Marianela, que fue una persona que me ayudó muchísimo. Y a otra amiga, que también pasaron por una situación similar, que me impulsaron en todo momento a hacer esto. Y es algo que... ¿Ellas fueron las que te dijeron que tenías que pintar? Entre varias amigas, íntimas amigas. Por eso te cuento como en un cuento con amigas muy especiales. O sea, íntimas amigas que toda la vida me dijeron, sos buena, hacelo, hacelo. Yo no necesitaba como siempre una aprobación, siempre necesito la aprobación. Quizás eso me trancaba mucho al principio, pero ahora me estoy empezando a dar cuenta que esto es lo mío. Móvile. La nueva línea de mobiliario de Laviere presenta su línea cero. Diseños simples y armónicos, con la calidad de factura y materiales que ya son característicos de Laviere. Los invitamos a conocerla en laviere.uy Ahora en el Banco República, las transferencias a los contactos de tu celular se mandan con seguridad y así de fácil. Le transfiero a psicólogo Héctor, aunque todavía no sé si me está haciendo efecto. Le mando la mensualidad a gimnasio Analia, a pesar de que este mes fui solo un día. Le transfiero esta platita a Diego. Se la jugó con el asado. Hace tres meses que le debo. Y otra transferencia a mi amigo el peluca. No me acuerdo cuánto le debía. Me parece que dos lucas. Desde eBrow y App eBrow, envía y recibí dinero de manera fácil y segura a tus contactos, sin necesidad de recordar y digitar su número de cuenta. Víncula tu cuenta del banco a tu número de celular para disfrutar de este servicio, que está espectacular. Banco República. Nuestro banco país. Banco República. 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 Banco República.